a todos los organizadores de la conferencia por haberme invitado a Colombia a hablarles hoy y en los próximos días también, los próximos 20 minutos que voy a hacer, hablarles sobre las credenciales en endoscopia, pasando de cifras a desenlaces. Entonces, cuando quiera. A mí me gusta hablar de credenciales. Quiero comenzar con cuáles son las metas de tener credenciales. Y la meta primaria es asegurar atención de excelente calidad a los pacientes, no solamente una carga burocrática para los médicos, hospitales y suministradores de salud, sino asegurar atención de alta calidad a los pacientes. Esto quiere decir que el proceso de credenciales que se implementa y que tenemos tiene que estar totalmente libre de presiones económicas y políticas. Y tiene que ser algo que aplica a todos los médicos y a los funcionarios que ofrecen servicios de salud, independientemente de qué especialidad. Específicamente para endoscopia, ¿cuál es el reconocimiento? Que hay privilegios separados para cada categoría importante de endoscopia. Y la razón es que la habilidad de hacer un procedimiento no es igual a la habilidad de hacer otro. Así que, por ejemplo, solo porque alguien esté competente para hacer IGD o endoscopia superior, no quiere decir que es competente para hacer ERSP. Entonces, tiene que haber, como les decía, credenciales separadas para cada categoría en endoscopia y para cada categoría importante en endoscopia. Estas credenciales y este privilegio tiene que incluir la habilidad de hacer las destrezas del procedimiento asociadas que le permiten al médico por lo menos asumir la mayoría de los pacientes que son sometidos a este procedimiento. Por ejemplo, para ti, la persona tiene que tener un mínimo de habilidad, no únicamente de introducir el endoscopio al esófago, al estómago o al duodeno, sino poder identificar la mucosa, identificar las distintas patologías y las destrezas básicas que cada paciente necesita, como por ejemplo remoción de pólipos o tomar biopsia. Lo que voy a hacer en los próximos minutos, va a ser que vamos a cubrir cada una de las categorías importantes de la endoscopia, en GD, holoconoscopia, ultrasonido endoscópico y ERSP. Luego vamos a ver cuáles son las guías actuales respecto a la evaluación de competencias y algunos de los datos más recientes que tienen que ver con una transición de números a desenlaces y por qué lo estamos haciendo. Comencemos con la endoscopia de la parte superior. Primero que todo, hay que definir cuáles son las destrezas mínimas que tiene que tener un médico con el fin de ser competente para hacer una endoscopia superior. Cuáles son las metas mínimas bien definidas para la endoscopia superior. Tenemos que poder con éxito entubar el esófago y el píloro en más del 95% de las veces. Tenemos que poder hacer una inspección total de la mucosa. Tenemos que poder hacer por lo menos algunos procedimientos tales como tomar biopsias, controlar hemorragias gastrointestinales, dilatación esofágica, polipectomía y colocación de PEX. Esto está definido como un mínimo grupo de destrezas que el médico tiene que tener con el fin de ser endoscopia superior. Ahora, lo que ven ustedes aquí es que hay algunos procedimientos en la endoscopia superior en que las guías actuales recomiendan procesos de credenciales separados. Y esto se debe a que estos procedimientos tienen un par de conceptos y características que les son únicos comparados con los otros que cubrimos. Uno es que son menos comunes, el otro es que pueden llevar, bueno, más riesgo para los pacientes. Tercero, pueden tener distintas curvas de aprendizaje comparados con las destrezas que son parte de lo mínimo. Y lo último es que estos procedimientos puede que necesiten distintos destrezas motoras y cognoscitivas comparado con alguien que solamente hace endoscopia superior. Actualmente lo que se recomienda es que estos procedimientos tengan requisitos de credenciales separados y evaluaciones. Entonces, ¿qué dicen las guías actuales en cuanto a la evaluación de la endoscopia superior o las competencias? Bueno, por lo menos 130 procedimientos EGD se hagan antes de que alguien se evalúe como si tuviera la competencia. Esto es la característica clave. Todas las cifras de evaluación es que no es que alguien haga 130 endoscopias y se le garantice que va a ser competente para hacer endoscopia superior. Se trata es de que es muy raro que un médico haga menos de 130 endoscopias y se vuelva competencia para hacer esto como destreza mínima. Esto es imposible. Es una locura. Entonces, las guías dicen que todos deben hacer por lo menos 130 y después hay que ver si sí o no se puede lograr esos mínimos o no. Alguna gente aprende más rápido, otra gente aprende más despacio. Por eso es que tenemos esta evaluación de competencias mínimas. Además de esa cifra, las guías actuales recomiendan que por lo menos 25 casos de hemorragias que no sean provenientes de varices y 20 de que sí vienen de varices, que podamos controlar estos casos, requiere estas competencias. ¿Qué datos existen hoy en día en cuanto al valor de estas cifras en la evaluación de las competencias? Bueno, estos son los datos más recientes de los Estados Unidos publicados en mayo de este año que vienen del grupo de la clínica Mayo en que tomaron unos 96 fellows, o sea que se estaban entrenando en gastroenterología, mantuvieron en distintas instituciones de Estados Unidos 10 y que hicieron en forma prospectiva monitorearon el seguimiento del desempeño. Bueno, a medida que aprendían la endoscopia superior, cada 50 procedimientos, un proactor en forma prospectiva monitoreaba el desempeño en el procedimiento y evaluaba en una escala llamada la escala A de si podían o no lograr todos los componentes, motores técnicos individuales y mecánicos de un procedimiento de endoscopia superior. ¿Qué hicieron? Tenían que definir las competencias. ¿Cómo se puede definir si alguien es competente con un instrumento? La intubación duodenal, ¿podían intubar el duodeno en 95% o más de las veces? Podían hacerlo en menos de 4.75 minutos. Esto es una cosa, si uno puede intubar el duodeno en menos de dos minutos, otra cosa es si le toma 30 minutos para intubar un duodeno. Tiempo total del procedimiento. Podían completar una endoscopia superior, una de diagnóstico, en menos de 12 minutos y medio. Y luego el promedio general de AC, el puntaje ACE, si era más de 3 y medio. Y como ven ustedes, los primeros objetivos, todos se basan en la parte motora, si puede llegar al duodeno, si lo puede hacer rápido, si el procedimiento fue eficiente en términos de tiempo. Todos estos son destrezas motoras. El puntaje total ACE es una combinación de los cognoscitivos y motores, inspección de la mucosa, toma de decisiones y reconocimiento de las lesiones. Tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué hacen los que se están entrenando? Mirar específicamente la tasa de éxito de intubación del duodeno. Si ven esta gráfica, verán que mientras más procedimientos hagan, mejores se vuelven en la intubación duodenal, llegando al umbral, mientras que le lleva en promedio unos 150 casos. En cuanto al tiempo del procedimiento, ¿qué tan rápidamente pueden llegar al duodeno? Mejora una vez más con más experiencia, con más práctica y comenzamos a llegar al umbral una vez más a 150 casos. Pero ¿qué pasa con el puntaje de competencias general? La combinación no solamente de destrezas motoras, sino también tomas de decisiones cognoscitivas en el procedimiento. Verán en esta gráfica que continúa aumentando con experiencia con el procedimiento. Llegamos al umbral de competencias, no a 150, sino a 250 casos. Y hay una mejoría continua en los puntajes hasta 450 casos. De manera que continuamos mejorando mientras más y más experiencia obtenemos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que en promedio toma más o menos 150 procedimientos para que alguien aprenda solamente cómo manejar el escopio, llegar al duodeno y hacerlo de una forma eficiente. Pero toma más o menos 250 casos en promedio. Aprender por lo menos las destrezas motoras y cognoscitivas mínimas para hacer un EGD. Ahora, lo que nos falta todavía es que no hay datos fuertes sobre otros grupos de destrezas relacionados con EGD. Así, por ejemplo, ablación, MRSD, etcétera. Ahora, pasando a la colonoscopia. Las metas mínimas de colonoscopia, de nuevo, modificado. Intubación, secal en más del 90% de los casos. Examen completo del colon, incluyendo retroflexión del recto y biopsias con un objetivo, polipectomía y lograr homeostasis. La colonoscopia es una de esas categorías en las que comienza a ser una tendencia de tener un desenlace duro y ser parte del proceso de evaluación para credenciales. O sea, por ejemplo, la tasa de detección de adenomas. Esto se vuelve ya en un desenlace duro con base en la clínica que la gente puede evaluar para evaluar la competencia y para hacer una colonoscopia. De nuevo, de convenciones como, por ejemplo, colocación de stent, dilatación de estenosis, polipectomías complejas, MRSD. Entonces, ¿cuáles son las guías actuales que recomiendan a Estados Unidos? Por lo menos 275 colonoscopias antes de la evaluación de competencias. De nuevo, esto es antes de evaluación de competencias, repito, pero puede requerir en algunos datos hasta 500 colonoscopias para que la gente aprenda cómo llegar a esos umbrales mínimos. No se trata ahí de personas individuales. Algunos son distintos, o algunos profesores son mejores que otros. Y bueno, aquí se tiene un buen profesor, el que aprende rápido. Otros, si tiene un profesor malo, independientemente de que también aprende, está aprendiendo mal de un mal profesor, entonces le toma más tiempo. ¿Qué datos existen de esto? Es exactamente lo mismo el Grupo de Mayo. Antes de que hicieran los datos eje de 93 distintos que se estaban entrenando en problemas gastrointestinales en la sustitución a Estados Unidos, utilizando cada 50 casos en forma prospectiva con el herramienta ACE, objetivos para competencia en colonoscopia, en tasa de evaluaciones secales en 90% del tiempo para llegar a menos de 15 minutos en promedio. El promedio del puntaje ACE, más de 3 y medio. Y de nuevo, esto es una combinación de destrezas cognitivas y motoras. Entonces, ¿qué vemos? Si miramos las tasas de intubación secal, nos mejoramos con más experiencia, llegamos a ese umbral más o menos 250 casos en promedio. En cuanto al tiempo de intubación secal, de nuevo, va uno mejorando con el tiempo mientras hace más y más casos, más y más experiencia. Llegamos a ese umbral a la marca de 250, lo mismo con la tasa de intubación secal. Ahora, en cuanto a los puntajes generales, tanto las destrezas motoras como las cognoscitivas para hacer una colonoscopia, ambos mejoran. También llegan alrededor de 250 y esto es un promedio de nuevo. Ahora, muy interesante si es la detección de polipos y la experiencia con esto y los que se nos escapan. También monitoreados en forma prospectiva. Mientras más experiencia, cada vez menos y menos se nos escapan más y más detección de polipos, aparentemente llegamos a un umbral a más o menos 300 casos. Pero definitivamente hay una tendencia después de 300 con mejora continua y, bueno, en las tasas de detección de polipos, aún después de los 300 casos. Entonces, ¿qué hemos aprendido de los datos? En promedio, tomamos unos 250 procedimientos para obtener ese mínimo de estrezas cognoscitivas y motoras para hacer colonoscopia. Y más del 90% de los que se están en tromento y que aprenden endoscopia, una colonoscopia, van a sobrepasar ese umbral con unos 300 casos. Así que está bastante bien. Pero una vez más, no tenemos limitaciones. No tenemos datos fuertes en cuanto a qué tanto toma para ser competente y aprender otras destezas relacionadas con la colonoscopia, como MRISD. Entonces, pasando ahora al ultrasonido endoscópico. Metas mínimas para hacer competencias en ultrasonido endoscópico. Desafortunadamente, estos no están bien establecidas en las guías. Sigue habiendo controversias en cuanto a qué deberían ser. Hay muchas cosas que se proponen. Por ejemplo, para cómo deberían verse estas cosas. Intubación duodenal oesofágica. Poder reconocer las características e hitos anatómicos más importantes. Identificar la lesión que nos interesa. Precisión del diagnóstico sonográfico. Quiere decir, un estadio TNM apropiado, los tumores, caracterización para las lesiones subepiteliales también. Y también el desempeño y poder obtener muestras de tejidos apropiados y el resultado diagnóstico que se requiere. Estos son criterios que se proponen para estar en ese mínimo grupo de qué se toma para hacer ultrasonido endoscópico. Pero no hay un consenso aún. Una vez más, otra área en las nebulosas con las credenciales. ¿Qué debería separarse de las destrezas estándares versus lo que se requiere como para credenciales separadas? Nadie ni siquiera lo ha considerado. No sabemos cómo se ve. Se podrán ustedes imaginar cómo ultrasonido endoscópico continúa avanzando la complejidad de los procedimientos. Aumenta la carga de pacientes. También aumenta las destrezas cognoscitivas y motoras que se necesitan para hacer los procedimientos. Se ven cada vez más distintas de lo de hacer un diagnóstico. Así que yo creo que uno no puede asumir que un médico que haya sido entrenado para hacer un ultrasonido diagnóstico endoscopia va a ser excelente en hacer un procedimiento terapéutico complejo desde el primer día. Van a necesitar y todos tenemos que aprender a hacerlo con el tiempo también. Entonces, ¿cuáles nos dicen las guías por ahora? Que va a tomar por lo menos 150 procedimientos antes de evaluar las competencias. Tienen por lo menos 50 de estos tienen que ser en FNAs y por lo menos 75 pancreatobiliares, otros 75 por lo menos estadios de cánceres de mucosa y 40 lesiones subepiteliales. Las guías actuales son como están en la nebulosa acá porque tienen estos planteamientos y al final de cuentas dice que los datos recientes y más evidencia nos sugieren que puede que tome hasta 225 casos antes de evaluar las competencias. Entonces hay un área muy grande de 150 o 225 en donde está el mínimo umbral que todo el mundo necesita antes de poder ser competentes en hacerlo. Esto es desconocido. ¿Qué datos existen? Estos son datos de Estados Unidos publicados en junio en este verano en GIA. Hubo otro estudio, bueno, también fue prospectivo con 37 personas en entrenamiento de 32 instituciones en Estados Unidos, todos que estaban en endoscopia avanzada, que ya habían terminado la capacitación, digamos, estándar en gastroenterología y querían aprender solamente ultrasonido endoscópico y CRP. ¿Y qué hicieron? En forma prospectiva lo monitorearon cada cinco EUs y cada cinco RSPs, el profesor los observaba haciendo el caso y luego llenaba todos unos instrumentos de un grupo de ST, que es, bueno, una escuesta de como seis o siete páginas que tenía que llenar, que tenía 50 ítems en la lista de verificación evaluando las destrezas, tanto motoras como cognitivas que podía necesitar al hacer o en ultrasonido endoscópico o el ERSP y evaluar qué podía, si la que estaba en entrenamiento lo podía hacer o no. Hacían cada cinco casos, imagínense ustedes, la empresa monumental, lo que esto tomó para estos investigadores es el hacerlo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esto? El ultrasonido endoscópico. Si miramos justo al final, las destrezas, digamos, globales, en desempeño, en competencias y aquí en una combinación, como les decía, destrezas cognitivas y maturas. ¿Cuál fue los procedimientos en promedio que se requerían para que alguien fuera competente? 165. Pero esto no es toda la historia completa. Si miran los detalles, miren las destrezas FNA, eso tomó en promedio 110. Entonces, esto es más alto o más de lo que habíamos creído antes. Yo sé que suena como espantoso y extraño el FNA para aquellos que lo hacen en la audiencia. Es más o menos fácil cuando uno piensa desde el punto de vista motor. Pero, desafortunadamente, en la vida real y observando a las personas en entrenamiento, puede tener 110 en promedio para aprender esto, cómo hacerlo con altas competencias y hacerlo con un alto diagnóstico, digamos, o producción del diagnóstico. Entonces, ahí es donde la historia sobre las cifras cambia. Porque si miren ustedes, la escala global es 165. Pero si tienen que hacer FNA con el fin de ser competentes para hacer EUS como parte de lo mínimo, entonces haríamos 110 FNA primero antes de ser potencialmente competentes. Entonces, ¿cuál es la preferencia? ¿Cuál porcentaje del EUS ha sido su capacitación y que necesita FNA? Si es solo un 50%, pues entonces van a tener que hacer 220 EUS antes de llegar a 110 FNA. Si es un tercio del EUS que necesitan para el FNA, entonces van a ser 300, 300. Así que las cifras fluctúan con el fin de lograr ese mínimo de requerimiento de destrezas. Voy a terminar en los últimos minutos acá hablando de ERSP, las metas mínimas. Mejor definido que el EUS, una canulación selectiva a una tasa de por lo menos 90%, poder interpretar en forma precisa las imágenes radiológicas e endoscópicas y por lo menos poder hacer esfinterotomía clínicamente indicada naturalmente. Y una colocación de stents y está indicado. Esto es lo que definimos como el mínimo grupo de competencias para ERSP, que es el CEPRE. Bueno, entonces, ¿qué es? Esto es totalmente desconocido. Solo un par de ideas que podrían ser o podrían no ser consideradas cosas que tienen distintos destrezas motoras y cognoscitivas en distintos grupos de pacientes en cuanto uno puede considerar de golpe, bueno, requerimientos separados para cada una. Entonces, ¿qué nos dicen las guías actuales? Que por lo menos 200 ERSP se hagan antes de evaluar las competencias y por lo menos 80 de estos requieren esfinterectomías y por lo menos 60 requieren colocación de stents biliares. ¿Qué datos tenemos? Es la misma, el mismo estudio que se liberó ahora en este mes de junio de este año. Unos 30 y no sé cuántas personas en entrenamiento haciendo los dos EUS y ERSP monitoreados de forma prospectiva, ¿cómo les fue? Si miran la escala global de calificación en promedio 165, de alguna forma alrededor de ese número, ese es el promedio con el fin de que la escala global llegue a esa marca. Pero una vez más, no es toda la historia, no se ha terminado mirando la canulación, por ejemplo, esfinterectomía 110 y 120. Entonces, una vez más esto se vuelve, ¿en qué población está uno aprendiendo? Se está aprendiendo en una población en que el 90% de los pacientes, cuando uno está aprendiendo, ya ha tenido una esfinterotomía, no van a estar aprendiendo mucho de cuándo hacer, por ejemplo, las esfinterotomías nativas, así que va a tomar más casos. Si están aprendiendo en una población en que el 100% de los pacientes nunca les han tocado sus papilas, va a aprender más rápido porque está aprendiendo en los casos más difíciles desde el principio. Entonces, ahí es donde cambian los números mínimos con el tiempo. Vamos a terminar con un par de puntos, mensajes para llevar a casa. Hay muchas cifras y números, pero espero dejarles como un resultado y no solamente un número, que es las credenciales. A pesar de todo el trabajo que se hace en papel, burocracia y dolor de cabeza que nos produce, si seguimos enfocados en de qué se trata, se trata de asegurar que tenemos una atención de altísima calidad a los pacientes. Y las cifras actuales que tenemos hoy en día son como mínimos que se necesitan antes de evaluar verdaderamente las competencias. Y esto se debe a que necesitamos tener una evaluación permanente de desenlaces del desempeño endoscópico. Ojalá les haya podido mostrar hoy todos los datos que independientemente de qué cifra establezcamos, la gente continúa aprendiendo con el tiempo. Y segundo, que todo el mundo aprende a una distinta velocidad al establecer una cifra de 150 o 200 y suponer que todo el mundo lo va a hacer y que van a aprender a la misma velocidad. Esto es irreal. Así que hay que irnos más hacia la evaluación de competencias con base en los desenlaces y resultados. Muchas gracias. Gracias por tan ilustrativa presentación. A continuación, nuestro siguiente conferencista, el doctor Fabián Emura, presidente...